Las recomendaciones del pediatra, los consejos de mamá, hay cosas en las que puedes confiar, como en el baño de glicerina Johnson's Baby Head to Toe, para bañar a tu bebé de la cabeza a los pies. Johnson's Baby premia tu preferencia. Llévate un vale de 10 soles en pañales por la compra de 25 soles en productos Johnson's Baby. Este mensaje es para todos los incomprendidos y para los que no lo son. No se trata de cómo te vistas, con quién pares o de dónde vengas. Se trata de cómo quieres ver las cosas, si sigues las reglas o ponen las tuyas. Ahora somos miles y estamos por todos lados, incomprendidos, vivan sin límites, vivan sin parar. Primero helado, ahora también embarra sabor chocolate. Diviándote con la promoción olímpica de Suave y Scott. Junta 40 huellitas o 40 patitas de tu producto Suave y Scott. Y más dos soles, canjea uno de estos increíbles muñecos deportistas. Colecciónalos, son 5 modelos olímpicos. Con mi mejor amigo. Encuentra todo el poder de Ben 10 con Bimbo. Ahora en tus panes vivos y en tus noches ricas, encuentra increíbles karts de Ben 10. Además, con cada pack de panes vivos, llévate un portacarts gratis. Ahora todo el poder de Ben 10 es tuyo. Pepito le cuenta a su amigo. He hecho algo increíble. He armado un ropecabezas en solo 4 meses. Pero 4 meses es un montón. Nada que ver. Si en la caja dice 6 a 8 años. ¡Suscríbete! 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 Diviértete más con los nuevos chistes que trae Chichiste. Y ahora vienen stickers para que los pegues donde quieras. Pégalos y vacílate. ¡Chichiste! Siempre te cuenta un chiste. ¡Quédate ahí! ¡Ya viene Dino Rey! ¡Ellos tienen las mascotas más originales del mundo! ¡A continuación en Jetix! ¡Shit! ¡Hazlo ya! ¡Vamos a avanzar más! ¡Estás viendo Dino Rey! Sabemos lo que sucede. Habrá una guerra. Reuniremos a los X-Men. ¡Los X-Men regresaron! Y eso es lo que importa. ¿Ves una cuenta pendiente? Wolverine y los X-Men. Estreno este lunes a las 3 de la tarde en Argentina. El mundo necesita a los X-Men. ¡Cámara 1, probando! ¡Correcto! ¡Cámara 2, probando! ¡Correcto! ¡Batería cargada al 100%! ¡Lanzando misión! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Exca! Piloto, Nicolás Cuturas. Modelo, 1996. Clase, rodante. Combustible, asado con ensalada. Misión, explorar el cerro. Hola, acá estoy con mi amigo Agustín, Matías, Luciano y Segundo. Ahora vamos a hacer duro en los cerros de Salta. Vamos, se ven duro. Llegamos a la Virgen de la Xenta. Se viene la curva. ¡Yeah! Acá vamos a pasar por un charco. Nos mojamos un poco. ¡Sí! Llegamos a la letra. Creo que vamos en cuarta, quinta. Acá vemos el autónomo en Salta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos bien! Misión completada. ¡Exca! ¡Llévanos contigo! Esta actividad siempre debe practicarse junto a un experto y utilizando el equipo de protección reglamentario. ¿Cómo descubrí el nuevo Ariel 5 Estrellas? Gracias a las ocurrencias de Matías. Vio un programa de récords en la tele y desde ese día quiso romper uno. Intentó pasar más tiempo con un huevo en la cabeza. Lo que necesitas es el nuevo Ariel 5 Estrellas. El nuevo Ariel remueve hasta las manchas más difíciles de una sola vez. Para una limpieza 5 Estrellas. El mundo del espectáculo no tiene secretos para los informadores. Hoy conoceremos las intimidades de los Power Rangers Super Patrulla Delta. Todos sabemos que Sidney Zeta, Jack Skybridge fueron reunidos para defender la ciudad tecno-demónica del emperador. Pero hay algo que pocos conocen. El pasado oculto de algunos miembros del equipo. Jack y Zeta. ¿A qué se dedicaban Jacqueline? ¿Iran acróbatas de circo? ¿Paseadores de perros? ¿Alpinistas? Frío, frío. Muy frío, Ángelo. Estaban del otro lado de la ley. A un lado. No queremos herirlos. ¿Herirnos? Eso es bueno. SPD, nos haremos cargo. Gracias. Quizás no sea por las buenas. Ya veremos. Estoy anonadado, Jackeline. Ay, Ángelo, no te asustes. Es que ellos eran como los Robin Hood de Ciudad Tecno. Pero el comandante Kruger pronto los invitó a trabajar para la ley. Bienvenidos. Están en el cuartel general de Super Patrulla Delta. El centro más avanzado del espacio. ¿Son policías? No. Super Patrulla Delta. Combatimos el delito y todo impacto negativo sobre este planeta. Desde entonces forman parte de este grupo de héroes listos para defender la Tierra. Esto prueba, Jackeline, que todo el mundo puede cambiar su pasado. Así es, Ángelo. Por eso creo que algún día tú podrás ser un buen conductor de televisión. Gracias, Jackeline. Soy Jackeline Montoya. Y yo soy Ángelo Delgado. Los informadores los estamos observando. Hasta la próxima, amigos. La acción se llama Super Horas. El Hombre Araña sin límites. Solo en Super Horas. Gen X. Continúa viendo Dino Rey. ¡Hazlo ya! ¡Vamos a avanzar más!